Descubra la mejor oferta de propiedades exclusivas de Marbella. Grupo Sierra Blanca. Un holding empresarial fundado a partir de la solidez y de reputación adquirida. Más de 20 años de experiencia como uno de los principales constructores de la Costa del Sol. Grupo Sierra Blanca. En urbanización Marbella-Sierra Blanca, calle Rosini, número 24. Teléfono 952-82-9313.